Las mentiras de este japonés lo llevaron demasiado lejos. Llegó a ser considerado el Beethoven de su país, por su sordera y por la calidad de sus obras. Pero las composiciones que ha presentado durante casi dos décadas resultaron no ser de él, y hasta su sordera también era falsa. Mis mentiras le causaron problemas a mucha gente. Lo siento mucho y quisiera pedir mis más profundas disculpas. A pesar de admitir haber comprado las letras que lo hicieron famoso, Samura Gochi insiste en que tiene problemas auditivos. Mis oídos están obstruidos. Cuando me hablan, las palabras llegan, pero las escucho como si vinieran a través de tapones, de muy lejos. Su último gran éxito fraudulento fue una canción en memoria de las víctimas del tsunami que azotó a Japón. ¡Gracias! Gracias.